¡Suscríbete al canal! ¡Oye, revívenme! Me parece que me bastaban fr вторos ¡Alante desmane! ¡Gensinela recargada! ¡Me derro! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ana ese hijo de...! ¡Defatame! ¡Ana ese hijo de...! ¡Nos estás haciendo más suelos! ¡Dijes que le va a ir antes! ¡Derecha el jajado! ¡Decidió la de la... ¡¡Tendría que ir a que te leo reviso! ¡Oye! ¡Oye! ¡Luego de mi amor! ¡Lo tengo! ¡Suscríbete al canal!